Ahora, Carlos Andrés Pinson, nos cuentan cómo es el estudio de errores sistemáticos que se llama Estudio de los Errores Sistemáticos en ADF de Usando los Eros Expresivos de 2. Carlos Mones, asesorado por el profesor Marek Tarsensky del Instituto de Física de la Academia Checa de Ciencias y por los profesores Gabriela Navarro y Yohaní Rodríguez de la Universidad de António de Maní. Bien, entonces voy a abordar, digamos, la presentación en tres partes. Básicamente, la primera voy a hablar acerca del propósito de la pasantía. Luego voy a hablar acerca de los detectores, una aproximación a los detectores. Y finalmente voy a hablar de los elementos que se utilizan para hacer, digamos, el análisis de los automáticos. Bien, entonces, el análisis de los sistemáticos parte del alineamiento global del detectual. Entonces, para poder lograr eso, lo que yo hice durante la pasantía fue, en primer lugar, manejar y instalar una serie de software que estaban, digamos, destinados a la alineación. En segundo lugar, realizar una selección de eventos y un análisis de variables. Y ya en la última parte es comparar dos variables importantes que son la posición y la fracción de energía férdida. Y ya con eso, pues, a férdida el cálculo de las, o bueno, el análisis de las incertidumbres sistemáticas. Teniendo en cuenta que el alineamiento es el procedimiento por el cual se determina, se va a determinar la posición del detector con respecto a las LHC. Bien, entonces, un poco de la física que es la motivación. Y, mire, entonces, en sí, pues, la primera parte o la base de todo ese modelo estándar. Entonces, el modelo estándar es, digamos, es la teoría que describe las interacciones y las propiedades de las partículas. Y esas propiedades se describen a partir de tres interacciones. Interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte. Y cada uno está mediada, digamos, por un bosón. Entonces, en las electromagnéticas tenemos el botón. En las interacciones débiles están los bosones WZ. Y, finalmente, están las interacciones fuertes de los roles. Más precisamente, dentro de las interacciones fuertes, hay un tipo de eventos que son los eventos difractivos, que son en los cuales no hay un intercambio de números cuánticos. Y, por no haber un intercambio de números cuánticos, entonces, eso genera que hay una pequeña, una pérdida muy pequeña de energía, lo cual genera que las colisiones, los protones, pues, se dispersen en números muy pequeños. Entonces, en ese caso hay una serie de procesos difractivos, que son, por ejemplo, el proceso elástico, en la cual, digamos, los dos protones salen totalmente intactos luego de la colisión, están los disociativos simples, en los cuales solo uno de los protones sale, digamos, intacto luego de la colisión, están los disociativos dobles en los cuales son los protones, pues, al final, su estado final son, digamos, no son protones, sino son componentes o las partículas que partieron de la colisión. Entonces, para hacer ese análisis, voy a hacer un, como una especie de zoom desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, pues, la materia HCL, como nos hablamos esta mañana, es un anillo ubicado en Cinebra, que tiene 27 kilómetros de diámetro y que está compuesto, digamos, en sí, por un par de tipolos, tipolos que tienen las tareas de llevar enladas por la trayectoria y, a su vez, digamos, enfocarlo. En ese acelerador se llevan colisiones a cabo, digamos, colisiones a 3 y 14 kilómetros de protón-protón, pero también se llevan, como se hicieron esta mañana, colisiones de iones pesados. Esas colisiones se generan en puntos previamente definidos, como lo son SMS, LHC, Atlas y Alex. Entonces, para este caso, el punto central es LHC, perdón, Atlas. Atlas también tiene unas dimensiones, ya lo vimos esta mañana. Y la idea principal de Atlas, lo que dice la construcción de Atlas, fue precisamente la detección del bosón de Gibbs en el 2012. Atlas está compuesto, pues, básicamente de tres, de cuatro detectores. Está el detector interno, que se encarga de realizar reconstrucción de tránsito de partículas cargadas. Luego están los calorímetros electromagnéticos y adrónicos, encargados también de medidas de botones, electrónicos y de jets. Y, finalmente, está el espectrómetro, que es el encargado de reconstruir las cargas y el aumento de los moles. Básicamente, digamos, también, Atlas tiene su propio sistema de coordenadas, en el cual, digamos, sobre el deje, Z, se encuentra, pues, el eje, perdón, sobre el D, sobre el A, se encuentra la coordenada Z, hacia adentro del anillo se encuentra la coordenada X, y, digamos, apuntando hacia el cielo, está la coordenada Y, y ya con respecto a eso se sacan otras coordenadas, como las endorrapides y, pues, el ángulo polar. Muy cerca a Atlas, muy cerca a Atlas, está el detector Atlas Power Proton. Atlas Power Proton es un detector de protones que está compuesto por dos estaciones a cada lado del punto de interacción, aproximadamente, entre los 218 y los 205 metros, y cada una de esas dos estaciones está, pues, se llaman estación A lejana, A cercana, A near, A far, C far y C near. Cada una de esas estaciones tiene equipadas unos detectores. Por ejemplo, en las estaciones cercanas, se encuentran los detectores de trazas de silicio, mientras que en las estaciones lejanas solo están los detectores de tiempo. Entonces, la tarea de los detectores de trazas es precisamente reconstruir la trayectoria de los protones, y el de tiempo es identificar, sí, más bien como filtrar los eventos de colisiones difractivas. Porque, digamos, en las colisiones difractivas, todas las colisiones difractivas tienen la misma cinemática, pero lo único que las va a diferenciar va a ser el tiempo de llegada a la estación AFP. Se me olvidaba decir que dentro de esos fenómenos difractivos también hay uno muy especial, que es el que se utiliza acá, que es el de producción central exclusiva. En los de producción central exclusiva, lo que sucede es que se puede medir, o permite en esa clase de eventos medir, todas las partículas en el estado final, pero también permite, o bueno, también otra característica es que los protones que salen de esos eventos, todos van en la dirección forward, es decir, en estas direcciones. Ah, bueno, y esos detectores están compuestos dentro de unos contenedores tipo Roman Pot, que, bueno, sirven para, además de proteger los detectores, también permiten acercar y alejarlos de las principales. Los protones que se van a reconstruir, los protones que se van a utilizar, dependen básicamente de dos variables. Una es la fracción de energía perdida, y otra es la posición reconstruida de esos protones en el detector central y en AFP. se tiene en cuenta que la fracción de energía perdida tiene una relación directa con la posición de los protones, con la posición que se envían los protones, y por esa razón, ah, bueno, y es en X, se utiliza en X, porque, digamos, la energía, o si esta posición se puede medir en el eje Y, Y tiene una dependencia muy grande con lo que pasa en el ácido Y, dependencias muy grandes, entonces es muy difícil, pues, medir, calcular esa energía en Y, por eso se utiliza la posición en X. Entonces se establece una función de parametrización de la posición que depende de la fracción de energía perdida, y con base en eso se puede reconstruir la posición de los protones, que es, digamos, la variable fundamental dentro del trabajo. ¿Esos protones de dónde vienen? Entonces, esos protones que se van a utilizar en el trabajo, vienen de la corrida 2 de 2017 en condiciones protón-rotón a 13 tera-electrón voltios, y fueron almacenados en una good-run list. Una good-run list es un conjunto de datos que tienen una selección previa y que están, digamos, destinados a cierta clase de análisis en física. En este caso, la good-run list que utilicen posee, digamos, estas variables, que son las variables de interés, y aparte de eso, esa good-run list tiene una selección de procesos de diselección, de procesos en los cuales se tienen, digamos, al final un protón, dos protones disponibles en el estado intactos en el estado final. Las variables que se utilizan son el momento transverso, la posición en X, la good-runalidad, la masa del bosón Z, la fracción de energía pérdida y el parámetro de impacto. Una vez, digamos, se tiene ya la good-run list, esa good-run list se pasa por un software, un software de alineamiento que lo que hace es hacer un ajuste sobre las variables de interés, y una vez se tiene ese, digamos, ese alineamiento, lo que sucede, bueno, que se tienen esos ajustes, lo que se tiene en cuenta para realizar el alineamiento global, que es el paso previo, es que ese alineamiento se reduce a obtener simplemente la coordenada de la posición X de los protones reconstruidos en AFP y del sistema de limones medido en el detector central. La posición relativa del ASK que se mide en el detector de trazas de silicio depende de varias interacciones que tenga el ASK, entonces, digamos, el ASK puede interactuar con la run-code, también se tiene en cuenta la interacción que hay entre el borde del detector de silicio y con el ASK, se tienen varias interacciones para tener esa posición relativa. Finalmente, como había dicho, la posición y la fracción de energía perdida tienen una relación que se determina por la parametrización de la función de posición. El método de alineamiento es, digamos, relativamente sencillo, se tiene una selección, estas selecciones o estas restricciones se aplican sobre los datos sobre el output de los datos que se incluyen de la group and is y cada uno de estos cortes o estas restricciones tiene la tarea de centrar una distribución alrededor del cero. Esa distribución que va alrededor del cero depende de una diferencia de posiciones. Entonces, tenemos la posición que se reconstruye para el protón dispersado en AFP menos la posición del sistema de limones que se tiene en el detector central teniendo en cuenta que los dos deben ser deben surgir del mismo evento y esa diferencia debe ser aproximadamente igual a cero. Cuando se tienen esos datos uno tiene, cuando ya digamos ese alineamiento uno ya tiene dos conjuntos de datos. Uno es la señal y otro es el background. Entonces, en ese caso se toma el conjunto señal y se desarrolla el conjunto de datos de background y finalmente se realiza un ajuste gaussiano sobre la región de interés que está alrededor del cero. Entonces, ¿qué se obtuvo? Adicionalmente, hay una serie de parámetros un conjunto de variaciones sistemáticas que se van a hacer sobre sobre la diferencia, la distribución de diferencia de posiciones. Por ejemplo, en este caso se hizo una variación sobre la reacción de energía perdida para el parro y limones. Entonces, se puede observar acá que todas las funciones o todas las distribuciones digamos después de todo el procedimiento se centran alrededor del cero. Todas alrededor del cero y lo único que va a digamos a bueno, digamos todo va a cuando haga la digamos el análisis de los sistemáticos. Pero se puede observar que con respecto al valor que por default que es este de acá vamos a ver por acá. Ah, pero bueno, bueno, con respecto al valor por default que está acá que debe ser mayor esa fracción de energía perdida debe ser mayor a cero punto cero dos. Se puede observar que cuando se varía la fracción de energía perdida aumenta la incertidumbre en la medición de la incertidumbre estadística. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo tres variaciones por debajo y en las tres variaciones se puede observar que a medida que la que digamos que la fracción de energía se va reduciendo hay un aumento hay un aumento en la en la medida de la distribución que me indica que el alineamiento pues ya no corresponde a lo que se espera debido a lo que estaba aumentando y eso también pues es directamente proporcional al aumento de la incertidumbre de la distribución alrededor del cero. Otra variación que se puede hacer es la de el PIT entonces tenemos acá un aumento transverso que por default debe ser menor a 5 giga electronvolt tomando variaciones un poquito de variaciones por ejemplo acá de 3 y 4 se puede observar que digamos efectivamente la distribución siempre va a continuar alrededor del cero pero siempre hay una variación y hay una pérdida de hay una pérdida de exactitud en la en la medición y eso también se ve pues digamos aunque pueda mejorar la medición o la media de la distribución siempre va a haber digamos un aumento de la en la en la de la medición otro otra variación sistemática que se realizó fue sobre el parámetro de impacto entonces también el primer parámetro de impacto que se tenía por default correspondía a por acá a que fuera mayor a 0.5 milímetros entonces acá se realizaron variaciones por por arriba y por debajo del valor por default entonces en este caso perdón entonces en este caso la distribución de la izquierda representa un parámetro de impacto que pues incluye un mayor porcentaje de la distancia y en la de abajo pues es un valor que que digamos ya incluye el valor por default pero que de igual forma digamos a medida que aumentando se puede observar digamos acá que la distribución se acerca a 0 pero la incertidumbre de la medición aumenta y si se hace el contrario digamos pasa lo contrario ¿no? la exactitud en la media de la distribución aumenta pero la incertidumbre pese a la medición disminuye no puedo cambiar vale gracias entonces bueno todo eso ¿a qué va? ¿a qué va? eso de la misma ¿cuál es la solución? eso eso la vida la vida es que ya hay que ya hay que admitir la meta ya ya no no puedo cambiar otra vez ¿me acabó? no ¿me acabó? vale ok entonces todo eso ¿a qué va? aquí esa es la digamos estos son los valores que se tienen de las variables de interés que se tienen por default esos son los valores la distribución se centra sobre el 0 y pues en una media de la el delta de la diferencia de 0.006 más 0.006 aquí en la tabla se presentan todas las variaciones que se realizaron y todas las delta de que se escribieron valores medios respecto a la distribución y adicionalmente se observa cómo es que va cambiando ese valor delta de x con respecto o bueno con sus perspectivas de incertidumbre entonces acá es importante observar que el valor o la variable ofrece digamos un resultado más confiable si uno quisiera pues tener dispuesta esa modificación que es la acoplanaridad porque para la acoplanaridad hay un equilibrio entre la distancia que es con respecto a la media de la función y la incertidumbre que se tiene ya oigamos unas conclusiones si el método para calcular la diferencia de posiciones consta de tres elementos el primero consiste en la selección de datos la segunda bueno el primero es la selección de datos y obviamente el paso del código de alineamiento el segundo consiste en la sustracción del backdago con respecto a la señal y la tercera consiste en realizar un ajuste en la región de interés realizar la ajuste en la región de interés y mirar un conjunto de sistemáticas y sistemáticas de las variables de interés se puede observar que con cada variación de sistemas que se aplique sobre la distribución de las posiciones hay una variación y eso depende de cada variable las incertidumbre del conjunto de restricciones relacionadas con la fracción de energía perdida son las que generan un mayor digamos una mayor diferencia con respecto a la medición y la reducción la mayor reducción más más óptimo fue cuando se realizó la restricción sobre la 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 navidad y ahí es donde se tuvo mejores valores con respecto a la media de la de la de la de la revolver el programa y la técnica se llama combinatorial background entonces una muestra una muestra de la señal y se hace una especie de de cabo para reproducir parecidas no y ya con eso ya tengo el conjunto de background y eso lo hago porque en realidad dentro de la distribución cuando uno está adicional dentro de la distribución original esta es la distribución que yo tengo al final de todas las restricciones pero por alguna razón aparece una cola a la izquierda de la distribución entonces yo lo que hago es tomar el background el background superponerlo y restarlo a la función digamos a la a la distribución original para que solo me quede el interés que es la que tengo acá pero pues en todo se llama entonces ¿cómo te consoliste el que yo no si bueno es tomar una parte de la señal de los datos que salen después del alineamiento ya con base en eso entonces lo que se hace es una simulación sobre esos datos entonces ya digamos el el método que se llama Bobstruck lo que hace es una reproducción sobre los datos entonces genera muchos datos con respecto a eso pero no son los mismos simplemente es una simulación y lo que se hace al final ya es tener un conjunto de datos que no es igual a la señal pero que digamos al final es mucho más datos que los que tiene la la señal sí pero si tú incluyes la señal en esa simulación también te va a salir la señal otra vez o para decirle a esta región no eso es un pedacito es una fracción de todos los datos pero también va a ser en la para el pico o sea sí ajá exacto ah ese sí es otro punto importante sí 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 afuera de la de la de la de la de la de la ¿Cómo sincronizan los relojes? ¿Cuál es la precisión de la sincronización? 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 ¿Cuál es la precisión de la sincronización?